Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene ¡Arriba Colombia!